Preocupados, en principio, por un montón de factores, en principio, porque creemos que es una ley que no tiene un solo artículo en beneficio del pueblo. No hay un solo artículo, una ley claramente que beneficia a las corporaciones. Preocupados por el comportamiento de algunos de nuestros senadores, que han ido en nuestras listas y han votado a favor de esta entrega de los recursos del país. Y preocupados porque donde vamos a empezar a sentir las repercusiones de esto, porque no es más que seguir empobreciendo a la Argentina, no es más que seguir empobreciendo a las clases más bajas. No es cierto que la Argentina sea pobre, lo que tenemos es una acumulación de riqueza en un sector nada más de la sociedad y la gran mayoría, luego los argentinos, hoy bajo la línea de pobreza. Que es cierto que también la pobreza no nació con este gobierno, que viene, inclusive, haciéndome la culpa también de parte de los gobiernos nuestros, que no supieron tener la firmeza para ir a fondo con algunas políticas cuando deberían haber ido. Pero esto viene a profundizar mucho más, muchísimo más la situación económica de las clases más bajas. Con la destrucción del empleo, con la habilitación a que los monopolios se hagan más fuertes. Bueno, el propio presidente lo ha dicho, que él no ve mal los monopolios. Ha dicho que la gente de última, si empieza a sentir hambre, con algo se va a arreglar. Con un nivel de deshumanizar la política que nunca antes yo había visto. Me lo contaba mi papá, me lo contaban mis abuelos, yo no lo había visto de esta manera. Ni siquiera en la época de la crisis del 2001 vi una política tan distanciada de las necesidades del pueblo. Con modificaciones que no hizo diputados, que llegara luego a este recinto. ¿Qué opinión te merece? ¿Y en la continuidad de lo que se vendrá? Yo creo que no va a cambiar nada. En realidad, hoy alguien dice, bueno, che, pero no van a privatizar Aerolíneas, de que se quejan. No van a privatizar Radio Nacional, de que se quejan. En realidad, el Senado generó modificaciones, esto ahora vuelve a Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados quedó en evidencia que tienen los votos suficientes para insistir la ley que habían mandado originalmente al Senado. Digamos que todo lo que cambió Senado puede quedar en la nada. Entonces, ¿qué negociaron los senadores? Los senadores lo que tenían que hacer era o aprobarla o rechazarla, porque si la devuelven a diputados va a salir como la llevaron. Me animo a decir que va a salir como la llevaron. Porque aparte, algunas de las cuestiones que llegaron al Senado fueron porque los propios diputados las negociaron. Entonces no creo que tengamos una mejor ley o una ley menos mala que lo que se ha aprobado. Yo insisto con esto, han firmado la defunción del Estado, han firmado la entrega de recursos. Yo me pregunto qué votaron los senadores de la provincia del Chubut, que votaron a favor de esto. Me pregunto qué votaron porque terminamos entregando los recursos naturales. El RIGI es una norma que nos va a un pueblo que ha sido bandera y que ha sido como ejemplo en el mundo por sus luchas en cuidado del ambiente. Se lo han pasado por el traste, literalmente, estas dos senadoras de Chubut que han levantado la mano para acompañar esto. El RIGI es una norma que nos va a un pueblo que nos va a un pueblo que nos va a un pueblo.